Pues muchas gracias, director. Primero gracias por acogernos hoy en tu centro, un año más en esta actividad de Consumópolis, donde yo creo que es, en los años que yo recuerdo, la primera vez que vamos a dar premios a centros de Logroño. Bueno, lo cual también me alegra mucho que vaya aumentando cada vez más esta actividad y que ya el Colegio de Calahorra, que ya es un clásico, gana siempre. Hay que aprender y a ver si en esa limpia competencia y sobre todo en un tema como este, pues va teniendo por lo menos competidores. No digo que les ganen, no digo que les ganen, no voy a decir eso y menos hoy, pero sí que haya competidores para que sea más interesante y si cabe, todavía valga más el que dar los primeros, ¿no? Que creo que es importante. Es una actividad que ya llevamos varios años llevándolo adelante, Consumópolis 6, por lo menos 6 años, y en el que se pretende que, con ayuda de los profesores, un grupo de alumnos, plantee las necesidades, las cuestiones relativas a que el consumo que hacemos, todos somos consumidores, queramos o no, que sea un consumo responsable. Lo ha dicho él muy bien, gastar mejor, gastar mejor. Y eso hoy en día, en la situación en que nos encontramos y donde cada vez tenemos más facilidad para consumir y más cosas para consumir, es muy importante saber distinguir qué es lo mejor, qué es lo más adecuado en cada momento. Está bien el ser conscientes de ello, el realizar un trabajo, el ganar y además el queso de paso a una segunda fase como es a participar en la fase nacional de Consumópolis. Pero yo creo que dentro de ese camino, de ese trabajo realizado, además del reconocimiento de haber ganado a cada uno de los, de quedar los primeros en esa concurrencia, en esa competencia, en el concurso, pues luego también, como sabéis, si todo esfuerzo recibe una recompensa, además del reconocimiento, pues mejor que mejor. Bueno, y sabéis que tenemos para vosotros, para los ganadores, un regalo a cada uno que os recuerde, que participasteis en Consumópolis 6, que ganasteis en La Rioja y que luego, pues que tenéis que hacer el trabajo para ver, para obtener un buen lugar en esa fase nacional. Y también a los colegios, ya no sé lo que hará el colegio de Santa Teresa, ¿no? Con el ordenador de todos los años, supongo que lo aprovecharán bien para seguir trabajando, como no. Y también lo tendrán en los dos centros de Logroño, en el Instituto de Lullar, hermanos de Lullar, y como no, en este colegio que hoy nos acoge, en el Colegio Juan Yahue, también de Logroño. Y como digo, me alegro mucho de que el Colegio Santa Teresa de Calahorra haya ganado, pero también me alegra muchísimo que se hayan incorporado colegios también de la capital. Teníamos la mitad de La Rioja sin participar, era importante que lo hiciese, y en este año ya lo hemos conseguido y seguro que continuará en años sucesivos. Enhorabuena a todos vosotros, a todas vosotras, por haber ganado, por haber quedado los primeros, y ánimo para que sigáis transmitiendo que el consumo debe ser responsable y que dejéis a La Rioja en un buen lugar en esa fase nacional. Si te parece, Carlos, vamos a entregar los premios. Empezamos por los pequeños, ¿no?, y por anfitriones. Gracias. Gracias.